National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute Foundation, originarios de Estados Unidos, Fundación Oxfam Intermont, originario de España, Oxfam Ibis, originario de Dinamarca, Yaconia, originario de Suecia, y Helping Hands de Walter William Pagol, fueron cancelados este lunes por el gobierno de Nicaragua a través del acuerdo presidencial número 144-2021, publicado en la Gaceta Diario Oficial. La resolución señaló que en su actuar los seis organismos obstaculizaron el control y vigilancia del Ministerio de Gobernación en la regulación de las organizaciones sin fines de lucros que operan en Nicaragua. El gobierno les dio a los representantes de esas seis organizaciones 72 horas de plazos para entregar sus libros de actas e informes contables y advirtió que el Estado podrá disponer de sus bienes y activos en caso de no contar con liquidación previa.